Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn A un general, coronel Héctor José Corredor Cuervo Hombre de honor con los soles refulgentes, que brillan en el sendero de la gloria En condiciones adversas existentes, para encontrar en el campo la victoria Tú eres líder ideal en tempestades, cuando el peligro del huracán se siente En momentos de grandes dificultades, por acciones del malvado o delincuente Tú eres el heredero de los guerreros, que ofrendaron hasta vidas con amor En la contienda por los nobles anhelos, y en las vibrantes acciones de valor Tú palpas a la Colombia prisionera, pidiendo su libertad tras de las rejas Para mirar florecer la primavera, donde los lobos no maten sus ovejas Tú percibes en el alma los dolores del secuestro, del terror y de la muerte Y te espanta contemplar a los oidores, que ignoran los clamores de mucha gente Hoy esta patria en pedazos te reclama, certera acción con soldados luchadores Que acarician en el cuerpo y en el alma, el gran orgullo de ser sus defensores A tus hijos dejad como gran edencia, una tierra en paz, sin pena ni orfandad Donde fulgure el honor en su conciencia, con los destellos de un sol en libertad ¡Gracias!